El tonicra, el glogloquín, locochón, stream, miktia, el fe de lobo, y yo Juan y el sein dos horas, casi tres Aquí no podéis decir que son colaboraciones, eh Vale, os voy a enseñar una cosa A ver donde tengo el clip Os quiero enseñar el clip ¿Dónde está el clip de Daddy reaccionando? ¿Alguien lo tiene? Esa soy yo Pero bueno, sí, bueno, ya que me expusieron a mí ¿Cómo? ¿Cómo les expusieron a él? Se pone a exponerme a mí, eh Me la regresó Viene en la calle, este es bueno, este es buen contenido Ranger es go también Al glogloquín, excuse a Vicky Eh, bueno, está bien Este, bueno, Jens, yo de verdad Eh, extraño tu El contenido 24 horas, eh Cuando trabajabas así todo 24 horas Así que nada Gente, ¿para qué? Jens, no tiene beep Denle beep, gente, para que se pase más por acá Así aparecemos el año que viene No sé, es que al final me dieron el beep, eh No, miren ¿Qué quieres decir? Me vale verga Pucho el que hable después de mí Carola, ¿viene a Carola? Se sincero Es por el ASMR o te has comido todos mis irles de este año Este, no, no Sinceramente Es por el ASMR Porque Yo, yo, yo Yo os voy a ser sincera Yo esperaba Que Darick usara la excusa de No, no, es que Justo todos los IRLs que hiciste en Estados Unidos Me los vi todos Yo pensaba que Darick iba a usar esa excusa No, no, me vi todos tus IRLs No pensé que iba a tener los huevos de decir Sí Me gustan tus roleplays de novia En ASMR Me los veo todos No pensé que Darick le fuese a A decirlo, pues Tengo entendido que Si me iba a tener los IRLs con Zane Y no lo estoy O sea, yo lo sé por los clips de TikTok Pero Si no, no No, no fuera broma Si no, ¿para qué le voy a mentir? No Ni a ella ¿Para qué le voy a mentir a ustedes? No, sí Me gusta mucho el ASMR Mano, te descubrieron Chamare y ahora corre ¿Y ahora qué hago? Atrapado 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 ¿Qué quieres decir? Me vale verga Puso el que hable después de mí Aunque tierno Recién te conozco Y me caes re bien Y Jens Lover Ya ven gente Se logró Vamos Vamos por la Champions No No, muchas gracias Jens De hecho Espero que te ando Te ando el VIP Ya por aquí No escuché esto Cuando estaba en el stream No escuché esto Perdón, perdón ¿He escuchado bien? ¿Darick? ¿He escuchado bien? Es re bien Y Jens Lover Ya ven gente Se logró Vamos Vamos por la Champions No No, muchas gracias De hecho Espero que te ando Te ando el VIP Ya por aquí Por la Champions Me vale verga Puso el que hable después de mí No había escuchado lo de la Champions No había escuchado lo de la Champions Ahora entiendo ¿Por qué Sadon comentó en mi Twitter esto? Ahora entiendo todo Miren Miren esto Mañana a las 10 am de Perú 4 pm de España Directo doceando streamers Y comparando alturas A por la Champions Darick ¿Sadon? ¿Sadon? Gracias.